Comienzan a prepararse Partieron En la delantera Piera por el centro Lo sigue Alfonso Hijo El tercero Piñacor por fuera En el cuarto Chopter El quinto para Gracia Bella Sexto Dubái Soul En el último a dos cuerpos Señorita Romana Comienzan a girar la curva Piera cuerpo y medio Segundo Alfonso Hijo El tercero Piñacor por fuera Cuarta uno Chopter Quinto a dos Gracias Bella Sexto se ubica Señorita Romana Dos cuerpos En el último a un cuerpo Dubái Soul Entrando a tierra derecha Cortando distancia Alfonso Hijo Piera en el primer lugar Segundo Alfonso Hijo El tercero para Piñacor En los trescientos Cuartos Chopter Quinto se ubica por fuera Señorita Romana Va pasando al cuarto lugar Penúltima Gracia Bella Último Dubái Soul Último doscientos Igualando Alfonso Hijo Al primero Alfonso Hijo El segundo Piera Tercero para Chopter Cuarto Piñacor Quinto Señorita Romana Alfonso Hijo Dos cuerpos Mantiene fácil En el primer lugar Piera en el segundo Alfonso Hijo Tres cuerpos Y gana Alfonso Hijo El segundo para Piera El tercero Piñacor El cuarto lo define Chopter con Señorita Romana Penúltima Gracia Bella En el último Dubái Soul